... Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahora me alegra ver un full room en Fitur, con lo que solía ser Fitur de trasiego para arriba y para abajo, que tengamos tiempo de sentarnos y hablar de temas tan relevantes como la sostenibilidad. Me alegro. Mi nombre es Javier Ortiz, soy el director de Responsible Hotels. Como comentó Álvaro esta mañana en la apertura, Responsible Hotels es una iniciativa del Grupo El Fuerte, cuyo principal objetivo es acercar la sostenibilidad al proceso de compra. Fundamentalmente, hoteles es de lo que vamos a hablar, sostenibilidad y hoteles. Realmente no me voy a parar mucho en la criticidad de los retos que presenta la sostenibilidad en el turismo, presentes y futuros. Pero sí me voy a centrar más en su complejidad. La sostenibilidad es compleja. Todavía asistimos a debates para definirla y redefinirla. Aún más complejo es comunicar la sostenibilidad. Y lo que es un misterio es cómo se percibe la sostenibilidad. En hoteles, concretamente, tenemos el privilegio, no sé cuántos hoteleros hay aquí, hacemos una mano alzada rápidamente, cuántos hoteleros hay en la habitación. Los hoteleros tenemos un privilegio de que nuestro cliente duerme en nuestra casa. Podemos aprender muchísimo de él. Y, sobre todo, aprender de cómo percibe nuestro hotel, la experiencia de dormir en nuestra casa. Es lo que realmente percibe el hotel. Hablamos de la sostenibilidad, de sus retos, de la eficiencia energética, pero al fin y al cabo, la hotelería y el turismo es la industria del ocio. La gente no se va de viaje pensando en el impacto del viaje. La sostenibilidad tiene que ser parte de la experiencia. Y es de lo que voy a centrar mi ponencia y mi intervención hoy. Os hablaré un poco de lo que es el proyecto, de cómo iniciamos el proyecto Responsible Hotels, cómo dimos con el término hotel responsables. Hablaré también un poco de nuestra empresa MADRE, que es Fuerte Hoteles. Aunque luego tendréis la ocasión de conocer a José Luque, su consejero delegado, consejero delegado también de Responsible Hotels. Luego hablaré justo del reto que se enfrenta tanto el hotelero como el usuario, como el propio viajero, que es ese reto de la diferenciación, de hacer una diferencia en su selección de compra. Daré un paso atrás para hablar de la responsabilidad, del consumo responsable en la industria del consumo, proyectos reales. Y finalizaré la presentación y las iniciativas, que es realmente por lo que estamos nosotros aquí. O sea, hoteles, ejemplos de hoteles que hemos visto, que nos han llamado la atención. Y sobre todo vamos a diferenciar dos ejemplos de cadenas, dos ejemplos de hoteles independientes de cadena pequeña. En primer lugar, esta migración, la migración que hicimos en nuestras mentes es para cambiar el término de eco-hotel al hotel responsable. El número uno más importante era la incoherencia que tiene el término eco en un hotel. En realidad, ser ecológico, que es lo que todos queremos ser, es muy difícil, 100% ecológico, es muy difícil. Toda actividad a una mano tiene un impacto en el entorno, tanto medioambiental como social. Por tanto, vincular una actividad como es la hotelería a la ecología es complicado y sobre todo que vaya en el mismo nombre. Por tanto, por el año 2007 ya dimos con el concepto de turismo responsable. En el año 2002 fue cuando se firmó en Ciudad del Cabo la Declaración de Turismo Responsable. Dimos con esa terminología y vimos que era un término más amplio. Incluida la sostenibilidad, es equivalente a la sostenibilidad. Incluida también la parte de experiencia, que es lo que realmente incorpora dentro de lo que es la experiencia de un hotel. Fundamentalmente, en lo que es el producto en sí, el producto final. En concreto, esta foto es precisamente del primer proyecto de Fuertehoteles en esta línea. Fue en el año 99, en la costa gaditana, en Conil, en el que el reto era acercar el producto a ese concepto. El principal mercado es alemán para este destino, que ya en ese año, en el año 99, empezaban a reclamar productos más enfocados a la sostenibilidad. Es una construcción muy integrada en el entorno, utilizando arquitectura local, incluso la pintura psicológica para evitar dañar el medio ambiente. Y sobre todo, todo lo que acompañaba a la experiencia, todo lo que es el proceso del cliente dentro de lo que es el hotel, iba enfocado hacia esa terminología. Y hoy veremos también, fundamentalmente, los conceptos transversales que son los que sí percibe el cliente, en lugar de utilizar sostenible. Nadie es sostenible porque lo repita mucho. Alguien es sostenible porque practica la sostenibilidad. ¿Cómo se practica la sostenibilidad? Hay muchas maneras, y lo veremos en los ejemplos. Comida saludable, comida local, realmente es muy importante para un alemán que viene de su origen, etc., etc., a venir a España y tener una experiencia gastronómica española. Y, fundamentalmente, y si encima lo pones en valor en el propio restaurante, que los productos están comercializados con proveedores locales, enriquecen la experiencia y realmente ese viajero se lleva un recuerdo. En ningún momento de esa cadena de valor le hemos dicho a nadie que somos sostenibles. Eso no es simplemente no se han reconocido el producto con una acción que es compra local, un producto local promoviendo gastronomía local y gastronomía saludable. Luego, el otro reto, en el otro lado de la baraja, de la carta, está la comercialización. La comercialización de este hotel. No hace falta que hable de la evolución, de la comercialización de plazas hoteleras en Internet en los últimos años. Simplemente con el dato de que en una OTA estándar en un destino como Madrid, Barcelona, Londres, etc., le muestran 600 resultados y 1.000 resultados en Londres a la hora de elegir un alojamiento, una acción de alojamiento en uno de estos destinos. Hemos estado y seguimos en la lucha del precio, de la tarifa de la habitación hotelera. Se ha hablado incluso, en algunos foros he escuchado yo, de que podemos tender al escenario de competencia perfecta, donde todo es céntrico, todo vale 50 euros. Por tanto, esos dos drivers, y de hecho, el usuario que busca hotel ya incorpora en el precio, ya da por sentado que el precio ya tiene que tener una oferta. Por tanto, ¿cómo nos diferenciamos? Y lo que es aún más importante, las plataformas de reserva no diferencian al producto de otro. Todos tienen una descripción, todos tienen una galería de fotos. Todos son céntricos, todos valen 50 euros. Entonces, realmente, ¿qué esfuerzo hace el hotelero para crear un producto de calidad, un producto diferente, un producto que apueste por destino, apueste por producto, por experiencia? Sobre todo en la comercialización en Internet. Ese es el reto que se encuentra el hotelero. Pero aún más, es el mercado, es el viajero. Presente el viajero corporate y futuro será el viajero de ocio. Como veremos, es cómo tomar una decisión de compra adecuada. Adecuada con la política de mi empresa, cuando viajo en viajes de negocios, o cuando viajo en viajes de ocios. Más complicado, pero ¿cómo hago una decisión de compra que case con mis valores? Delonte ya anunció en su informe de Hospitality 2015, ya anunció la tendencia en el corporate, donde realmente no voy a entrar, porque todos trabajamos para empresas y espero que si estáis aquí, vuestras empresas tengan memoria de responsabilidad social corporativa y tengáis objetivos de reducir impacto en vuestros viajes, en vuestro día a día, en las oficinas, etcétera, etcétera. Pero es que es más, el viajero de ocio tiene en cuenta el impacto. El Focusrite, en el año 2009, hizo un estudio, solo y exclusivamente en online, durante el proceso de compra, si se tiene en cuenta el impacto medioambiental, a la hora de elegir un hotel. Y esta evolución va a ir a más. ¿Qué es lo que hemos hecho en Responsible Hotels? Creyendo la importancia que tiene la decisión de compra, el componente sostenible, el componente responsable, lo hemos incorporado justo en el momento en el que el usuario, ya sea viajes de ocio, viajes de negocios, justo en el momento en el que el usuario va a tomar la decisión de compra. Una plataforma de reserva donde pone en valor precisamente esos conceptos que diferencian a un hotel que hace el esfuerzo para cumplir primero con la norma y luego hace el algo más. En todos los aspectos. Nosotros hemos incorporado conceptos transversales como comida saludable, cuántos proveedores locales están en tu política de compras, comercio justo. Aquí en España comercio justo todavía le cuesta mucho, pero hay países donde el comercio justo es fundamental y filtra la tipología de empresa. Energías renovables. Hay hoteles que destacan por prácticas maravillosas. De hecho, sigo de utilizar el mismo ejemplo del hotel Sierra de Cazorla. Está en la Sierra de Cazorla y ahí, ¿qué es lo que hay? Aceitunas. ¿Qué sobran? Hueso de aceitunas. Ponemos una caldera y quemamos el hueso de aceitunas y conseguimos calentar el agua. Magnífico. Coste la inversión de la caldera y la instalación. Pero aceitunas en Jaén hay muchas. Proyectos sociales y medioambientales. Hay hoteles y hoy os hablaré de proyectos sociales en comunidad local que son maravillosos. Hay hoteles, hay un hotel en Tailandia que ha recuperado la especie específica de elefante de Tailandia. Y es el hotel. El santuario de conservación de esa especie de elefante está dentro del hotel. El hotel es su acción social, pero además le incorpora la experiencia porque los huescos hacen el check-in, ven la habitación y lo siguiente es ir a ver el santuario de elefantes. Y es lo que más recuerda. Gestión de residuos, fundamental. Es el cradle to cradle. Gestión de compras, revalorizar residuos, etc. Me mandaron un trimas estas navidades, un hotel que hizo un mármol de navidad de botellas de plástico. Y políticas sostenibles y RSC. Fundamentalmente que el hotel tenga esas políticas sostenibles y que calen el empleado. Hablábamos de los retos de la comunicación. Comunicación a huéspedes, pero comunicación a los empleados. Ayer tuve una reunión en Costa Rica y me decía una de las personas que estaban en un hotel aquí en Madrid, tenían el cartelito de si quieres que no nos llevemos la toalla, déjala colgada. Ellos la dejaban colgada y sorpresa, al día siguiente se la habían llevado. Tiene que calar en los empleados. Bueno, doy ese paso atrás que os prometía para llegar al consumo responsable, al mercado, al momento. Os doy este input, es lectura recomendada. Supongo que conoceréis a Daniel Goleman por un bestseller que publicó hace unos años sobre inteligencia emocional, perdón, sí, inteligencia emocional se llamaba, vinculando redes sociales con conocimiento universal, la co-creación, la cooperación en la información y unos años más tarde publicó inteligencia ecológica. Llegó a las manos de José Luque y nada más entrar yo en la empresa me hizo leérmelo. Una lectura muy interesante. Lo que realmente nosotros destacamos de aquí es el concepto de la transparencia. El concepto de la transparencia va vinculado fundamentalmente a la sostenibilidad y al reto que os decía al principio, la comunicación. ¿Por qué? Porque si haces algo bien, haces bien eficiencia energética, haces bien proyectos sociales, comunícalo, sé transparente. Es un reto. En el consumo realmente, os voy a dar otro input, es realmente muy arriesgado. ¿Por qué? Porque en la transparencia se ven las virtudes pero también los defectos. Pero es más, Daniel Goleman en este libro de lo que realmente habla es que hay un horizonte económico que regulará el impacto oculto de las compras. Hay vídeos en YouTube muy curiosos y él habla, por ejemplo, de un juguete que le compró a su hijo y el hijo, el sobrino, era muy pequeño y se lo metía en la boca. Y luego le dio que la pintura del juguete era tóxica. Lo terminó tirando. Creo que nunca se lo llevaba. Good Guide. Fue una referencia para el proyecto que utilizamos en Responsible Hotels. Good Guide desarrolla un panel de indicadores en tres, Responsible Hotels tiene cuatro, incluimos Satisfacción de Cliente. Good Guide incluye salud, impacto medioambiental y sociedad. Ellos valoran hoteles, empezaron por hoteles de consumo, hoteles, perdón, productos de consumo, tanto químicos de limpieza como de comida, cosas para niños, comida para animales, textil, y ahora han empezado con coches y teléfonos móviles, tecnología. fue en este proyecto donde empezamos a dar cuenta precisamente de algunas cosas, como por ejemplo, comida para bebés, si vais al supermercado, si tenéis hijos, no existen marcas blancas. El corte inglés no tiene su propia marca de comida para bebés. ¿Por qué? Porque padres y madres que compran comida para bebés se lo leen todo, necesitan que haya una marca detrás, que haya un respaldo, que haya un héroe, que haya una empresa con conciencia para que confíes en que esa comida es saludable para tu hijo. No hay marcas blancas, otros productos sí. En tejido, en textil, el impacto que tiene que se publique que una empresa de textil hace su sublínea de cosido, etcétera, etcétera, sin respetar la comunidad local, sin respetar la regulación de empleo de menores en ciertos países. Imaginar el impacto en la marca y en los productos. Esto es consumo y evidentemente no es lo mismo el tangible de un consumo que te llevas a la boca que en la industria de los servicios donde estamos nosotros en la hotelería. El intangible de la hotelería, pero sí el impacto entre marcas. No voy a intentar ser dogmático, pero sí os voy a explicar la experiencia que tenemos con estos ejemplos. Espero que sean ilustrativos y seguro que que los conocéis. Intercontinental, una cadena. Su principal reto, la globalización. Diferentes países, diferentes regulaciones, adaptarse a los países, a las regulaciones, etcétera, etcétera. Ellos ya empezaron el programa de Responsible Business hace unos años y han ido incorporando iniciativas. Pero fundamental, objetivos. Reducción del coste en eficiencia energética, objetivo. Número dos, formación a empleados. Ponen los objetivos y lo publican. Esta es la plataforma que ellos tienen para comunicación interna, pero es accesible por todo el mundo. Tú puedes entrar en la página web de Intercontinental y llegas a esta parte. Ellos lo primero que hicieron, para llegar a iniciativas, ellos no son expertos en iniciativas de adaptación social, de conservación, etcétera, etcétera. Firmando acuerdos con los expertos. Uno de los acuerdos que más me llama la atención es con National Geographic para el tema de conservación. Tienen un acuerdo, creo que es en Asia-Pacífico con Earth Conservation para hacer trabajos de conservación de ribera de ríos, de fauna y flora, etcétera, etcétera. Pero en Reino Unido, por ejemplo, tienen la iniciativa de Child Care, son los principales donantes de esta ONG, Child Well, perdón, que es adaptación de niños con problemas de adaptación social por san huérfano, tienen problemas de educación, etcétera, etcétera. Y IHG es el principal donante de esta iniciativa, es proyecto social. Este pantallazo es de su página corporativa, es un vídeo que os recomiendo que veáis, pero sobre todo esta iniciativa, Green Engage. Buscáis en YouTube, en la propia plataforma de IHG, Green Engage, es el programa de eficiencia energética interno de los hoteles IHG. Es una plataforma similar supongo a la de Intelitur o la de IHG, pero solamente para los hoteles de IHG, pero la comunican al exterior. No solamente lo comunican a los hoteles, lo comunican al exterior. Esto es lo que yo le voy a pedir a mis hoteles que hagan, es la plataforma que pongo, estos son mis objetivos, mis retos, y el camino lo comparten con el mundo, es totalmente y absolutamente transparente. San Rila Hoteles, esta a lo mejor es la menos conocida, es una cadena hotelera de Asia-Pacífico, tiene hoteles en Europa, creo que tiene uno en Reino Unido y en Canadá tiene otro. Son 70 y pico hoteles de superlujo, ellos se posicionan en el segmento de lujo. Tienen ser en Hong Kong y hoteles fundamentalmente en Asia-Pacífico. de esta cadena las iniciativas parten de ellos, pero no solamente parten de ellos, sino que además las comunican y las etiquetan. En este caso tenemos en su página web la comunicación de su programa de sostenibilidad, que además se acompaña con un blog que es reconocible por sus empleados, acompañará todas las iniciativas en toda la experiencia en los hoteles, reconocido por los empleados, reconocido por el huésped. Lo mismo pero proyectos sociales. Embrace. Es la marca que acompaña todas las iniciativas de sangriar en sus proyectos sociales. Y santuario. Es la marca de sostenibilidad vinculada a lo que es conservación de fauna. En lugar de vincularlo a la marca sangriada, lo vinculan al propio sello, que es el que veis arriba a la derecha, de esa iniciativa. Pero claro, diréis, son cadenas de una dimensión que es difícil comparar. Nos acercamos a Europa, Scandi Hoteles. Es la cadena de hoteles que hemos utilizado de referencia en Europa. Son 155 hoteles. Ellos, fundamentalmente, en medio ambiente y lo que comunican es objetivo, fundamental, objetivo. Ellos empezaron en el año 96. No recuerdo el año en el que quieren ser carbon neutral. Creo que es 2020. Aquí lo que veis es un contador en tiempo real. Está en su página web donde se comunica la cantidad de energía, agua, combustibles fósiles que se va ahorrando por sus políticas de medio ambiente. voy a correr un poquito más para llegar al final. Esto es también de Scandi y aquí lo que comunican es en verde lo que les obliga o lo que les pide su certificación que es el Nordic Zone, es la ecoetiqueta en los países nórdicos y en rojo su objetivo y el dato real de los años. Empezando en el año 96 y el último número es el año 2007. Lo que decía, son tres cadenas, vamos a cadenas más pequeñas, Hoteles Montes. ¿Hay alguien aquí de Hoteles Montes para no... ¿No? Hoteles Montes es un hotel que hay en Málaga, es un hotel que está en el centro de Málaga, se comercializa por ubicación pero es un ejemplo de bioclimático pero no se comercializa con ese concepto. Sin embargo, no sé si se ven muy bien si se ven los comentarios, sin embargo, el impacto en el cliente es evidente. El cliente en sus comentarios habla de los drivers básicos que es buen trato, buenas instalaciones, personal agradable, bien ubicado, buen precio pero además resalta utiliza energía renovable solar para el abastecimiento eléctrico. O el de abajo a destacar el sistema que tienen para autoabastecerse de suministro eléctrico y otros. Y sin embargo, podéis comprobarlo vosotros mismos en la página web de Hoteles Montes, no se comercializa con un hotel sostenible o un hotel bioclimático, sino entero es. Están Halle, Están Halle estuvo aquí hace dos años en Futur Game, es un ejemplo de hotel bioclimático, de ejemplo de sostenibilidad ya no solamente por sus prácticas sino además por su comunicación. Se comunican como el primer hotel de ciudad del mundo que es carbon neutral, es consumo energético cero. Se comunican, evidentemente, el impacto sobre el usuario es mucho mayor porque lo incluyen en la comunicación. Sobre todo también por la arquitectura, es muy impactante y de hecho en la mayoría de los comentarios que hemos ido analizando el hecho de que el techo para la recogida de agua, etcétera, esté cubierto de vegetación es una de las cosas que más destacan con respecto a esto en los comentarios. Pero sí hablan concretamente de conceptos como eco-friendliness o, por ejemplo, en el comentario de abajo, el big environment entre el sustainable while offering an outstanding service for a very reasonable price. O sea, aquí lo dice todo. Es sostenible pero además me da servicio de calidad. Conclusiones para terminar y creo que en la mesa de debates vamos a seguir hablando un poco de esto. Fundamentalmente es, creo que lo dijiste tú en IntelliTour, fácil, sencillo, comunicar elementos reconocibles por el mercado, por el empleado y por uno mismo. La industria tiene el reto de que tiene que cambiar la percepción de las tarifas. Todavía se sigue identificando que ciertos segmentos y los sostenibles producto premium cuando no lo es, sabemos que no lo es. Enfocar el mensaje, o sea, no ser moralista y buscar el concepto transversal. Realmente hacemos las cosas bien pues si las hacemos, las que mejor hagamos, las comunicamos. Calidad, el usuario no va a percibir la experiencia por solamente el concepto de sostenibilidad. La va a percibir porque le digas mi política de compras es productos locales y es lo que vas a encontrar en el comedor. O solo tengo comida saludable. Evitar pautas morales. Al fin y al cabo yo reconozco y todos estamos aquí para un turismo de futuro y los hoteles que hayan aquí que sean de vacacional, tu huésped está de vacaciones. Procuradme utilizar pautas morales ni imperativos. Ser creíbles muchas veces la certificación es fundamental y es precisamente el canal que más llega al mercado. Es la necesidad de verificación por terceros o la utilización de plataformas como las que hemos traído aquí, Responsible Hotels, HS, IntelliTour, para que dé credibilidad a nuestra política y sobre todo lo último que quiero decir que es lo que he ido repitiendo es el turista no percibe la sostenibilidad como una tipología de producto sino como un atributo que le aporta valor. Muchas gracias. No sé si ahora es el momento para la pregunta o lo dejamos para la mesa. ¿Coralía? Sí, directamente. Oye, hay una pregunta aquí. Buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. Una es si podemos disponer de este PowerPoint que usted o si está cobrado en algún lugar o... Coralía me ha pedido que se lo deje. De hecho, se lo he copiado en el escritorio. Ahora mismo está en su escritorio. Creo que la semana que viene estará en la página web del ITH. Vale, perfecto. Y la otra cosa de fondo es el enfoque que has planteado de estos hoteles como ejemplo. Sí, un enfoque muy global en relación a la sostenibilidad. Sí. Donde desde la comida saludable hasta los proveedores hasta el comercio justo. Sí. Normalmente en la experiencia de estos tipos de enfoques cuando se realizan en instituciones o en empresas es que requieren un coste un poco mayor tanto el comercio justo como la comida saludable como evidentemente la inversión en energía o en agua, etc. Entonces la pregunta es los hoteles que han optado por este enfoque global de las experiencias que nos has enseñado ¿por qué razones lo han hecho? Porque la razón económica el ahorro económico que evidentemente en eficiencia energética puede ser significativo o en agua no puede ser la única razón porque lo otro es más costoso. La pregunta es ¿ha sido por razones éticas de planteamiento por razones económicas por razones diferenciación o un poco de todo? Yo no puedo hablar en nombre de ellos y realmente no se lo he preguntado porque para mí me parece evidente es una palabra el cliente calidad enriqueces ¿es más caro el producto saludable? Claro es mucho más barato comprar un producto industrial bollería industrial etc. etc. pero ¿cuál es la situación de un cliente que toma producto saludable la situación de cliente de uno que toma bollería industrial? ¿no? ¿responde a la pregunta? ¿no? ¿nada más? ¿sí? ¿más preguntas? Hola bueno yo he visitado la página la plataforma de Responsible Hotels y no me he fijado mucho ¿no? pero los tres como tres parámetros que me dís que es pues sociedad bueno no me acuerdo bien ¿no? esos tres definidos se puede encontrar en la página exactamente qué indicadores usan porque yo me acuerdo de haber visto la página muy por encima y o sea porque cada hotel recibe una puntuación y esa puntuación pues claro al que lo usa le interesa saber de dónde ha salido pero de dónde ha salido en detalle eso se puede encontrar bien detallado correctamente me he limitado a hablar de los ejemplos para no centrar solo la presentación en la plataforma que os invito a visitarla los parámetros están en azul debajo del hotel eficiencia energética autenticidad satisfacción de cliente y comportamiento responsable y en cada una de las fechas del hotel cada uno de sus indicadores son cuatro indicadores en total 31 variables son desplegables los que el hotel necesita para comunicar evidentemente provienen del hotel y lo demás proviene del cliente que es el que rellena la encuesta de manera que al fin y al cabo se balancea la información por dos fuentes ¿más preguntas? ¿no? Muchas gracias aplausos gracias gracias aplausos gracias 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 gracias